Blackberry Studio presenta J. Mactic Ritmo Azul Blackberry Studio, J. Matic Aquí grabando la nueva canción ¿Quién es loco? Que viene saliendo mi album Ritmo Azul, ya tú sabes Coming soon Check it out De que te vi Mi corazón un pajarón No me atreví Sigo caminando Miro pa atrás Pero ya no estás Lo que yo daría Por verte una vez más Estoy un poquito enfocado Cuando te hablé Cuando tú estabas a mi lado Salí con los amigos Para la disco Y mira con quién me encuentro Tú estabas ahí, ahí Tú estabas bailando Y yo deseándote Por eso fuiste Matic mi gente, ya tú sabes Acabando con el mando Vengo yo, ya tú sabes Haciendo los ritmos Tremendo Blackberry Studio Blackberry Studio presenta J-Matic Ritmo Azul 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 Ritmo Azul